Dolorosísimo el drama que se vive en el departamento de Lambayeque, la ciudadanía inclusive tan ofuscada ha ido a la casa del depredador sexual, del violador o del lugar donde apareció el cuerpo de la niña con vida y la incendió, le prendió fuego sin que la policía pueda controlarlos. Era tan grande la cantidad de ciudadanos indignados que desbordó la seguridad. Dolorosísimo lo que hemos vivido con esta niña de apenas tres años, el detenido, el capturado, ya aceptó su responsabilidad. Estamos en línea con el ministro de Justicia, el doctor Félix Chero. Doctor Chero, gracias por estar con nosotros en Encendidos. Buenos días, Mauricio. Muchas gracias también por el enlace a tu disposición. Es espeluznante lo que nos llega desde el departamento de Lambayeque porque es un acto con alevosía, premeditación, ventaja y condenable por donde se le mire. El detenido ya aceptó la autoría de los escalofriantes hechos con esta pequeña de tres años. Sí, Mauricio. Sin lugar a dudas, mi solidaridad con la familia. Creo que todo ciudadano de nuestro país que ama a la familia, que ama a los hijos, debe indignarse frente a un acto tan execrable como este. Creo yo que no podemos permitir que se cometan este tipo de actos, pero además debemos levantar la voz para exigir drásticas sanciones. Yo me he comunicado con los familiares de la menor desde el día de ayer. He dispuesto que el área de víctimas de la defensa pública acompañe, he coordinado con la ministra de la mujer y estamos acompañando y monitoreando este caso que nos parece un caso que debe ser atendido y debe ser escuchada la familia, pero también debemos exigir al Ministerio Público y al Poder Judicial que hagan su trabajo. Sin lugar a dudas, está proscrita la pena de muerte en nuestro país porque estamos adscritos al Pacto de San José, pero sin lugar a dudas por los hechos, por las evidencias y por la flagrancia, no hay, creo yo, ningún resquicio de analizar de que lo que corresponde aquí es una cadena perpetua para este monstruo que ha tentado contra la integridad de un ser humano tan vulnerable, tan sensible como esta menor. Apenas tres años la secuestró y él ya admitió los cargos de violación también. La pequeña ha sobrevivido, está hospitalizada. Entendemos el dolor de la familia y este se ahonda aún más cuando los días pasan y nuestro sistema es tan lento, es tan burocrático y en el caso cuando el autor admite los cargos me parece que la justicia no tendría que ser esquiva y aunque no consuela del todo, pero si se imparte justicia a la familia por lo menos se siente tranquila, procesando el drama que han vivido. Entonces, si él aceptaron los cargos, ¿por qué tendría que tardar finalmente el proceso? Entenderás, Mauricio, que el Poder Judicial y el Ministerio Público son entes autónomos, sin embargo, eso no significa que podamos coordinar, gestionar, exhortar y yo hago un público llamado, no solo al Ministerio Público, sino al Poder Judicial a que activen los procesos especiales como el proceso inmediato que es un proceso que permite que cuando están los elementos de convicción claros y el hecho de imputación es claro, no hay por qué discutir otras etapas procesales. Se tendría que inmediatamente formular una acusación directa y pasar al proceso inmediato que en no menos de cinco días, y si es ágil, célebre por las evidencias y los hechos, en 72 horas esta persona podría estar condenada. Creo yo que es una exigencia no solo de la población lamballecana, sino de todo el Perú que está indignado por este tipo de actos y no podemos permitir que seres tan sensibles, tan vulnerables como nuestros menores sean mantillados en honor, sean tan, tan vulnerados. ¿Usted está anunciando que va a viajar a la ciudad de Chiclayo en compañía de la Ministra de la Mujer? ¿Lo escuché entre líneas? No, he dicho que desde el primer momento, Mauricio, hemos estado al tanto, hemos estado presentes, estamos nosotros monitoreando no solo este caso, sino muchos casos... Pero no va a viajar, no va a ir presencialmente, le entendí mal. Entenderás que en este momento hay un problema aéreo, voy a hacer los esfuerzos de poder estar allá, voy a hacer el esfuerzo, pero nuestros equipos están allá haciendo el seguimiento y acompañando a la familia. Yo me he comunicado con la familia, Mauricio, les he expresado mi solidaridad y toda mi disposición desde el Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio de la Mujer, para hacerles el seguimiento. Es decir, estamos un equipo multidisciplinar detrás de este caso porque consideramos que no podemos permitir más actos de violencia y vejámenes en nuestro país, menos con nuestros menores de edad. Ahora, ¿la Ministra de la Mujer tampoco va a viajar a la ciudad de Chiclayo, dada la magnitud del caso? Estamos en esa coordinación, Mauricio, estamos en esa coordinación. Yo creo que la Ministra de la Mujer es una persona muy proactiva y muy preocupada por estos temas y por estos casos tan delicados. Estoy coordinando con ella a ver quién de los dos viaja en las próximas horas. Cuando usted fue nombrado ministro, yo recuerdo que se desencadenó una polémica más dentro de los nombramientos de ministro, y le atribuían a algunos medios haber defendido a un violador. Este caso lo hizo como profesional del derecho en el año 2013, según las noticias publicadas. ¿Qué puede decirme al respecto, señor Chero? Sí, Mauricio, con absoluta transparencia te digo que para mí ese es un caso que ha sido aclarado oportunamente. En efecto, yo defendí a una persona que había sido acusada de violación de una menor de 14 años. Sin embargo, cada caso que yo defiendo lo evalúo porque considero que los derechos humanos de las personas deben ser respetados, el derecho de defensa, pero también el derecho de las víctimas. En este caso en específico, Mauricio, esta persona hice un cálculo de probabilidades y creí en su inocencia, tanto así que la Corte Suprema de la República lo absolvió. Este señor está absuelto de esa acusación y por tanto estoy tranquilo con mi conciencia de que cuando he defendido un caso he sabido seleccionar el caso y he sabido cuidar también el interés de las víctimas a efecto de que no haya mayores vulneraciones. Ministro Chero, nosotros estamos conscientes de la huelga de controladores aéreos, de la huelga de transportistas, de la huelga de los agricultores y de la crisis política permanente de la que no tenemos cuándo salir. Esperemos que vengan días mejores para nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Estamos haciendo los esfuerzos, Mauricio. Creo que esta es una semana de profunda reflexión entre Ejecutivo y Legislativo para ponernos a trabajar por el país y resolver mediante el diálogo, la concertación, la concordia, las necesidades más importantes que es una exigencia de la población peruana. Gracias por la oportunidad y un abrazo a todos los peruanos en esta fecha tan especial. Bien. Vamos ahora a escuchar con profundo dolor el testimonio de la tía, de la afectada, la tía de la niñita de apenas tres años de edad. En medio de todo es sobrecogedor ver a la ciudadanía completa en las calles de Chiclayo no paran de manifestar y en algunos casos la ira se desbordó y han llegado a prenderle fuego a la casa donde fue encontrada la pequeña de tres años. La policía no se imaginó que habían tantas personas en estado de furia y se fue de las manos todo. La tía de la pequeña está en línea y quiere dirigirse al país que está consternado con lo vivido en el departamento de Lambayeque. Buenos días, señora. Lamentamos mucho lo ocurrido. Buenos días, señor Mauricio. Buenos días a todos. Bueno, tiene usted obviamente el respaldo de todo un país, pero me imagino que no hay nada que los consuele después de la tragedia vivida. ¿Cómo evoluciona la salud de la pequeña? Así es, señor Mauricio. Mira, ahorita me encuentro destrozada, indignada por saber a mi sobrina lo que lo han hecho. Eso no tiene perdón, señores. Eso no tiene perdón. No lo tiene. Si se pusieran en los zapatos de nosotros como familiares que estamos destrozados, no lo lograrían entender, señores. Para nosotros es una lamentablemente desgracia que ha ocurrido con mi familia. Y ahorita mi pequeña sobrina se encuentra acá en el hospital de acá de Chiclayo, en Almanzón. Ahorita estoy afuera del hospital, no me deja ingresar, por más que piense ingresar. Solamente mi hermana me llamó que hoy en la mañana desayunó la bebé tranquila. Y ahorita me imagino que está en recuperación, señores. Muy pronto se recuperará mi niña de esto. Pero esto, señores, no se va a quedar así. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Esto tiene que haber justicia, señores. Lo que pedimos es justicia. Nada más, señores. Nosotros queremos ver a ese hombre, casa de rejas, para ver el dolor, lo que ha hecho con mi niña. Pero eso no tiene comparación con lo que hicieron con mi niña. Solo no tiene, señores. Basta que somos familia pobre. No tienen que hacer eso con mi niña, por favor. Mi niña se encuentra. Estaremos vigilantes, al igual que todo el país, para que la justicia se imparte y le caiga todo el peso de la ley a quien ya asumió los gravísimos delitos que ha cometido contra esta pequeña. Señora, nuestra solidaridad y vigilancia permanente para que no exista impunidad alguna en este caso. Sí, agradecemos a toda la humanidad de acá de Chiclayo que se ha levantado, todo el pueblo y más lugares que están llegando para hoy día a la marcha. Queremos lo que queremos es justicia y queremos que es un apoyo que vengan a hacer la marcha, por favor, para que este hombre quede secuestrado, para de una vez, de una vez. Entonces, es lo que queremos. Hoy día mismo quiero que hagan, por favor, justicia, lo que queremos, por favor. Que no se quede así, por favor. Nos queda clarísimo y no queremos exponer a ningún niño, por lo tanto, lo único que le puede esperar al autor de este crimen es la cadena perpetua, como manda nuestra ley. Gracias, señora. Nuestra solidaridad, que sabemos, no va a alcanzar para el dolor que están sufriendo.